Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos una campaña con Bitflex. Regístrate con nosotros y participa en un concurso para ganar un Apple Watch Serie 9. Tienes desde ahora hasta el 15 de marzo. Pulsas en el botón de la página que tenemos abajo. Utilizando este registro, Referral Core, que aparece aquí, K2CJQ1, tienes la oportunidad de ganar un Apple Watch Serie 9 hasta el 15 de marzo. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente entrar y registrar. Y nada más que eso. Y a partir de ahí, lógicamente, si lo usas mejor, pero solo con eso tienes la posibilidad de ganar un Apple Watch Serie 9. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué está pasando en la minería de Bitcoin? Empiezan a moverse Bitcoins del origen. O sea, ¿esos son mensajes? ¿Estamos en un nuevo máximo? ¿Y ya se acaba el mercado alcista? Parecen cosas raras. Estamos tocando los máximos y de repente, cosas raras. Cosas raras. Se mueven Bitcoins que, la verdad, no deberían de moverse. Y no sabemos exactamente el qué. Fijaos. Este es un mensaje oculto de una transacción de Bitcoin minados en 2010. Se transfirieron una enorme cantidad de Bitcoins. Creo que son 6 de 50 a 300 Bitcoins. Después de que Bitcoin llegase a su nuevo máximo. Más o menos son los 69.000. Seis transacciones de Bitcoin que ocultan un mensaje. Y estos vinculan la actividad con la bifurcación Bitcoin Satoshi Vision. 1.000 Bitcoins a una dirección desconocida. Estos Bitcoin involucrados minados entre agosto y noviembre de 2010 que me parecían ocultos o dormidos desde entonces. Son transacciones de 50 Bitcoins cada uno. Que es la recompensa que tenía en aquel momento. Fijaos. Minero de la época de Bitcoins. Transfirió BTC minado en 2010 luego del máximo. Cerca de 1.000 Bitcoins que permanecerían dormidos desde hace 13 años. Llega a 13 años. No se ha determinado si es un movimiento correspondiente a una venta. Pero, desde luego, comentaristas presumen que la afluencia de monedas pudo haber contribuido a la corrección de precios. Pues esto es del día 6 del día 5. Que ha habido una bajada de unos 10.000 dólares aproximadamente. Se enviaron 20 transacciones de 50 Bitcoins en un lote de más de 40 transacciones a una dirección. Alucinante. Aquí estaría. El día 5. Vale. La tasa. Y el flujo. ¡Pum! 40 transacciones a una sola dirección destino. Y desde esta dirección se dividió en 100 nuevas transacciones y quedó vacío. La mayor parte tenían un valor de 11,23. Y algunas pocas solo transfirieron pequeñas cantidades de satosis. Luego, después de que los fondos se consolidasen en nuevas direcciones y luego quedaron vacías. ¿Vale? Nadie ha podido identificar a la persona que hace estos movimientos. Se podría tratar un aspecto de Bitcoin, debido a que múltiples estas acciones parecen ocultar un mensaje que dice utilicemos, let's use, full power of anonymity. O sea, utilicemos todo el poder del anonimato. ¿Vale? Y menciona una página de la red social vinculada a... Una página de red social vinculada a Satoshi Vision. Se transfirieron justo después de que la moneda alcanzase el máximo histórico de los famosos 69.000. ¿Vale? Y estos, fijaos, estos BTC fueron minados posiblemente en un Packard Bell Pentium 3 400 vegahercios de Walmart de 999 dólares. O sea que están saliendo los bitcoins del origen. ¿Otra vez? Bueno, de nuevo. ¿Vale? No es la primera vez que leemos este mensaje y es por lo que hacemos el vídeo. Porque en 2021 distintas personas calificaron un conjunto de transacciones como ataque de polvo. Cuando alguien envió casi 600 transacciones a direcciones con 547 Satoshi cada uno. Se podía leer un mensaje. El mensaje, lo tenemos aquí, es ¿Quién soy? ¿Vale? ¿Qué son? Ataque de polvo. Soy ordenado poniendo nombres a cada moneda y transacciones. Me encuentro hoy con una transacción sin ninguna etiqueta que era solo 547 Satoshi. Dos bitcoins a 593 direcciones con 577 Satoshi cada una. Let's use full power of anonymity. O sea, de junio del 21. Estamos hablando de que los máximos de Bitcoin se alcanzaron en mayo y luego noviembre. Y luego hubo una corrección brutal. Esto es un apresagio de una corrección brutal de Bitcoin. La corrección de mayo de 2021 que caímos fuerte. No lo sé. Esto es lo que me hace pensar. Hay muchas entradas que son de donativos, de discursos, etc. Y escritos en ruso, en portugués, en inglés, en español. Algunos que sugieren que el mismo Satoshi Nakamoto estaría detrás del misterio. Poco probable. Pero sí que... ¿Por qué nos parece interesante? Porque tenemos un precedente junio de 2021, ese mensaje. Estamos en marzo de 2024, ese mensaje. Quiere decir, si tú quieres dar un mensaje a Bitcoin, lo mejor es hacerlo a través de transacciones que se lleguen a la red Bitcoin. ¿Qué es lo que quiere pasar? No lo sabemos. También estamos en marzo. En marzo suelen pasar cosas raras. Sobre todo los 13 de marzo y cosas así, ¿vale? Los idus de marzo, etc. Entonces, nos dicen. Lo que sí que parece claro es que las personas que están detrás de estos movimientos tienen amplio conocimiento de Bitcoin. Fue minero de la red en 2010. Se necesita un alto nivel técnico para utilizar los códigos de operaciones necesarios para ordenar y manipular las transacciones y direcciones ejecutadas en lote de la manera que se encontraron. Sin dejar huellas de quién ha sido. O sea, fijaos, que estos tíos han dado el mensaje y para dar el mensaje necesitas tener una idea muy cojonuna del código y cómo lo tienes que hacer. O sea, esto no es una gilipollez. Al principio, algunos medios informaron de que estaban vinculados a ventas de Bitcoin porque justo tuvieron lugar después de alcanzar el máximo. No hay evidencia de que haya sido el principal objetivo de la entidad que transfirió estos Bitcoin minados en 2010. Entonces, para mí, nos han dado un mensaje, el mismo mensaje que en junio de 2010, ¿vale? Porque este es un mensaje del 1 de junio de 2010 y no tenemos ni puta idea de qué cojones es esto. Normalmente, la sensación que nos da es, oye, si tuvimos un máximo en mayo del 2021 y luego en noviembre, ¿vamos a tener un máximo ahora en marzo y caerse el mercado? Pues no lo sé, pero desde luego alguien le ha transmitido el mismo mensaje en marzo de 2024 que en junio de 2021. ¿Por qué? Ni puta idea. Pero a nosotros nos acojona un poco. ¿Por qué repetimos el mensaje de junio de 2021 en marzo de 2024? Pues a mí no me gusta. Un abrazo y hasta siempre. Para todos, estos son nuestros ocho cursos de trading, ¿vale? De más fácil a más difícil. La mejor forma, tenéis los links abajo del vídeo y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo y sobre todo también tenéis que verlos con Chrome, ¿vale? Aquí en el cómo armar tus estrategias vais a ver la parte básica, análisis gráfico, qué gráficos utilizamos, qué es una tendencia, qué es un soporte, qué es una resistencia, qué es un canal, las fases de mercado, un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit. Aquí tenéis todos los vídeos, tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos, ¿vale? Estos son el primer curso, cómo armar estrategias de trade. El segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia, ¿vale? Aquí tenéis todas las estrategias de cambio de tendencia, hombro, cabeza, hombro, doble suelo, doble techo, triple suelo, tipe techo, así como ejemplos de mercado de estas estrategias, ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas, ¿vale? Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, pues lo mismo, ¿vale? Tenéis ejemplos y tenéis la documentación, ¿vale? Ejemplos de estrategias de continuidad, que normalmente son triángulos y rectángulos, cunas y banderas y luego, pues, vídeos de la documentación técnica, ¿vale? También tenéis la documentación técnica en formato PDF, para que la podáis imprimir y leer. Bueno, el cuarto curso, que es básico, que es cómo hacer un diario de trading, cómo es un trader de éxito, cuál es tu plan de trading y diario de operaciones, cuáles son los excels, un excel con plan de trading y diario de operaciones, el excel como tal y el PDF con la documentación, ¿vale? Muy detallado, con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos, luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA, ¿vale? Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias como documentación, la parte teórica y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA, ¿vale? Tenéis el Nasdaq en el Futsi, en criptomonedas, en intradía, en tiempo real, petróleo, en SP500, tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica. Más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku, lo mismo. Ejemplos de las velas Heiken Ashi, ejemplo del trading con Ichimoku, o sea, documentación técnica y ejemplos prácticos, ¿vale? Ejemplos prácticos aplicando al petróleo, al Nasdaq, al SP500, criptomonedas. Es decir, combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía. Aquí tenemos estrategias de volatilidad, direccionar, de onda de helio, de medias móviles, de gestión monetaria, de stop loss, de entrada al mercado, de velas Heiken Ashi, de indicador RSI, ¿vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma. Es decir, aplicas estas estrategias, formas de aplicar, ¿vale? Y por último, el curso más completo. Ya la vez he hecho los 7, 4 primeros, 4 básicos, 3 con estrategias concretas y aquí vamos a criptomonedas, ¿vale? Aquí tienes, pues, fijaos, toda la documentación que tenéis, ¿vale? Toda la documentación que tenéis del curso, con clases, con ejemplos, con tutoriales, ¿vale? Todo tipo de documentación. Este es el más completo. Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos 8 cursos en total son, estos 8 cursos en total cuestan, lo tenéis abajo, ahora mismo cuestan 99 euros y, bueno, pues, simplemente os tenéis que contactar, ¿vale? La forma de hacerlo es con el orden que os damos y es súper importante en navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre.